La parte 2 de la solución del examen de bachillerato por madurez de 2019 La pregunta 11 que dice que cuál es el perímetro de un polígono regular cuyo ángulo interno mide 120 y su lado mide 4 La estrategia que habíamos visto en clase consistía en que el ángulo interno estaba a la par del ángulo exterior y como estaban a la par y formaban un par lineal La estrategia era hacer 180 menos lo que medía ese ángulo 180 menos 120 da 60 60 es el ángulo exterior Y como es el ángulo exterior usamos la fórmula del ángulo exterior que era 360 entre n y aquí lo que consistía era pues intercambiar este por este para poder ya resolver cuánto es el n de este triángulo el n nos estaría dando 6, es decir que eso es un polígono y por lo tanto el perímetro como tiene forma es un polígono de 6 lados, es un hexágono como es n por l entonces el perímetro es 6 por lo que mide cada lado que para este ejemplo decía que el lado medía 4 entonces como el lado mide 4 6 por 4, 24 este es el primer ejemplo el segundo vean que dice cuál es el área de un polígono regular cuyo ángulo externo mide 360 entonces empezamos de la misma manera mide 90 90 lo vamos a igualar a 360 entre n y luego vamos a cambiar estos dos vamos a cambiar el n va a estar donde va el 90 y el 90 va a estar donde va el 360 esto nos da 4 ¿qué significa 4? bueno que es un polígono que tiene 4 lados y como el polígono que tiene 4 lados lo conocemos se llama cuadrado y ya sabemos que su lado mide 5 vean que es un cuadrado del lado 5 ¿cómo sacamos el área de un cuadrado? y multiplicando 5 por 5 5 por 5, 25 entonces este es un ejemplo que nos sale más sencillo, más directo vamos con el siguiente dice para contestar las preguntas 13 y 14 considere esta información donde BD es un eje de simetría vamos a marcar ese BD como un eje de simetría aquí lo que hace es dividir la figura en dos partes iguales entonces primero dice que si A es homólogo con C A homólogo con C claro porque eso es lo que hace el eje de simetría que sean homólogos esto es verdadero luego dice que si A B A B es todo este sector con C B con este sector de acá que si son homólogos pues claro que sí vean como hacen como la simetría si se fueran a pegarse al doblarlo ahí por ejemplo entonces verdadera ambas ¿ok? vamos a ver luego dice considera la siguiente proposición que si B es homólogo con D vamos a ver el ejercicio tenía que si B con D ven esto es falso porque este B de aquí con este D de aquí no son homólogos para eso tendría que haber un eje de simetría aquí y pues no lo hay ¿verdad? no hay un eje de simetría ahí por lo tanto la primera afirmación de la pregunta 14 es falso esto es mentiras y luego dice que si AC es un eje de simetría del cuadrilátero vamos a ver entonces AC como eje de simetría ven que es lo que le estoy diciendo que no está no hay ningún eje de simetría aquí en el que yo uno pueda decir que que estos son iguales arriba y abajo noten incluso que la parte de esta parte de arriba es diferente a la parte de abajo que está por acá entonces no forman un eje de simetría por eso también es falso esta afirmación como tenemos dos afirmaciones falsas pues decimos que ninguna es verdad pregunta número 15 la recta X igual 3 entonces vean lo importante de saber cómo se trazan las rectas por ejemplo X igual 3 es una recta vertical que pasa exactamente por acá pasa por el el valor 3 esto que estoy marcando aquí es X igual 3 ¿eso es un eje de simetría? no no es un eje de simetría porque no parte la figura en dos iguales ok luego dice el segmento BD vamos a marcarlo BD BC perdón BC es este es homólogo con FE podría ser que sí pero aquí dice que tiene que ser con el eje de simetría Y igual 3 y el Y igual 3 recuerden que es un horizontal y en este caso Y igual 3 pasa por acá y la afirmación es falsa porque el homólogo con este es el que está aquí arriba no el que está a la derecha ese es homólogo pero con el X igual 3 por ejemplo entonces tampoco esto tampoco es verdadero ¿cuáles son verdaderas? ninguna pregunta número 15 la pregunta 16 17 y 18 vamos a ver esta figura de acá entonces dice bueno considera las siguientes proposiciones suponiendo que el triángulo 4 es el resultado de hacer las transformaciones al triángulo 1 vamos a ponerle atención a estos dos entonces una forma de obtener el triángulo 4 es aplicándole al triángulo 1 una reflexión sobre Y igual 1 vamos a ver entonces Y igual 1 sería la horizontal que pasa por 1 este que está por acá noten que sí ahora este triángulo que está aquí y este otro triángulo que está aquí pues son simétricos con respecto a esa línea roja que yo acabo de hacer que es Y igual 1 entonces es verdadero muy bien una forma de obtener el triángulo 4 es aplicándole al triángulo 1 una reflexión respecto a Y igual 0 ok entonces sería bueno agarrar esto y bajarlo vamos a ver bajémoslo aquí hasta Y igual 0 si nosotros le aplicáramos una reflexión quedaría algo así vamos a ver quedaría un triángulo aquí así eso sería una reflexión y luego trasladarlo dos unidades hacia arriba al eje paralelo claro que sí vean que al agarrar esto que está aquí y lo trasladamos vamos a agarrarlo todo y lo trasladamos una o dos unidades queda exactamente en el 4 entonces esa también es verdadera ambas son verdaderas ok vamos con el otro dice si al triángulo 1 se le aplica una traslación de una unidad hacia abajo paralelo al eje Y entonces el triángulo 1 lo vamos a bajar luego una unidad de la derecha el triángulo resultante se le aplica una transformación y se obtiene el triángulo 3 entonces la última transformación aplicada para obtener el triángulo corresponde a bueno vamos paso a paso primero vamos a hacer la traslación una unidad hacia abajo y luego una unidad de la derecha entonces bajar y luego la derecha al triángulo 1 vamos a ver cómo nos va entonces este triángulo 1 pongámoslo en verde este triángulo 1 lo vamos a bajar una unidad aquí y luego dos a la derecha uno dos ok él va a quedar ahí y luego dice que para que quede el triángulo 3 qué tipo de transformación se le hace para que quede el triángulo 3 vean el triángulo 3 aquí arriba donde está entonces vamos a ver las opciones dice que una rotación una traslación o homotecias observen que la figura verde y la figura 3 una más grande que la otra eso sucede cuando se hacen homotecias porque si no la figura va a quedar del mismo tamaño en las relaciones y rotaciones entonces es una homotecia pero se está dando vuelta está quedando de una forma diferente eso sucede cuando las homotecias tienen una razón negativa porque son razones inversas es decir que la opción correcta es una homotecia de razón menos dos vamos con el 18 y se considera las siguientes proposiciones suponiendo que el triángulo número 2 es el resultado de aplicarle una única transformación al triángulo 3 ok y se da a la transformación la imagen de 2,4 corresponde a 2,2 y luego dice que el triángulo número 2 se obtuvo el triángulo 3 hacerlo en la reflexión sobre el eje Y igual 1 vamos a ver que comparación hay entre el 2 y el 1 vamos a agarrar esto que teníamos anteriormente que era esta expresión vea que esto que está aquí es como el punto medio entre los dos triángulos el 2 y el 3 es decir que ese es el eje de simetría que está pasando por 1 entonces Y igual 1 con eso podemos afirmar que la primera que la segunda afirmación es verdadera que dice que se obtiene una reflexión respecto a Y igual 1 entonces esta que está por aquí es verdadera ok la segunda es verdadera la primera dice da la transformación la imagen de 2,4 es 2,2 vamos a ver la imagen de 2,4 busquemos ese punto 2,4 está aquí arriba y quedaría 2,2 si muy bien vean que es el mismo punto lo que está siendo como el resultado uno del otro entonces ambas son verdaderas es verdadera tanto esta como esta ok luego dice un plano corta a un cono circular recto de forma oblicua respecto a su base si si el plano interseca la base del cono entonces la sección plana ok eso es teoría recordemos las las secciones planas eso sería bueno que nos vayamos a la aleatoría a los dibujitos que teníamos acá de cómo se cortaba un un cono yo voy a hacer un dibujito por acá entonces dice que se corta de manera oblicua pero también dice que el plano interseca la base del cono este oblicuo interseca la base del cono entonces lo que está pasando es algo así vamos a hacer un cono por acá entonces cortar de manera oblicua sería algo así es un corte así pero eso sería oblicuo también pero oblicuo tocando la base es algo así entonces el corte sería algo aquí así lo que nos formaría una parábola ok es una parábola es un corte oblicuo tocando la base pregunta 20 dice si un plano corta a un cilindro circular recto de forma oblicua respecto todas sus bases sin intersecarlo o sea no toca la base entonces el producto es vamos a hacer el dibujito por acá tenemos una cilindro y entonces dice que se está cortando de manera oblicua pero no toca la base es un corte así eso eso resulta un corte que se llama una elipse de manera teórica ¿verdad? pregunta 21 dice sea un cilindro circular recto cuyo radio mide 5 vamos a hacer ese cilindro circular recto dice que el radio mide 5 es decir esta medida de aquí mide 5 se interseca el cilindro con un plano paralelo a la base ok esta es la base paralelo a la base esta es la base paralelo a la base sería algo aquí así vamos a cortar por aquí vean que surge otro círculo ¿verdad? dice ¿cuál es la longitud de esta sección? ah bueno recuerde que la longitud de una circunferencia tiene una fórmula 2pi por r y aquí es importante notar que el r que es 5 se va a mantener abajo también entonces la circunferencia tiene 2pi por 5 esto nos daría 10pi la fórmula entonces recuerden esta fórmula para sacar la longitud de una circunferencia la pregunta 22 dice si una esfera cuyo radio mide 5 es cortada por un plano a 4 unidades del centro entonces la longitud de dicha sección genera vamos a hacer la circunferencia de la esfera la esfera que es cortada tengo la por acá entonces forma otra circunferencia acá y esto va hasta el centro y este radio de acá estos dibujitos que acabamos de hacer son muy importantes para entender cómo funciona por ejemplo que el verde es el radio que el azul es la distancia hasta el centro y lo que nos están preguntando es esta parte que voy a resaltar con amarillo es esta parte de aquí eso es pitágoras ¿verdad? hacemos un pitágoras por acá donde tenemos que calcular este lado tenemos 4 y tenemos 5 ese pitágoras es 5 a la 2 menos 4 a la 2 su resultado es 3 y vean que la pregunta es la misma la longitud ¿cómo se calcula la longitud? es 2 pi por r 2 pi por 3 6 pi respuesta de la opción A